Miren, aquí hay un tema del que vamos a hablar, que es muy penoso, porque involucra a un atleta de alto rendimiento y que fue medalla de plata en levantamiento de pesas, halterofilia, y lo celebramos mucho. Hablo de Zacarías Bonat, un atleta, me parece que de Monteplata, si mal no recuerdo, que se ha erigido en los últimos 20, 25 años, en la potencia de atletas olímpicos de nuestro país, es como la principal en los últimos años. Entonces, él ha declarado que se siente presionado psicológicamente, que su carrera no ha sido la misma, al ser mencionado en el expediente del caso Coral. Él prestó testimonio en el día de ayer, ¿verdad? En el día de ayer, en el juicio por corrupción del caso Coral, como bien sabemos, donde estaba implicado el jefe de la seguridad presidencial y militar, el señor Adán Cáceres, de Danilo Medina. Y Zacarías Bonat formaba parte de un grupo de atletas que supuestamente fue cooptado por su entrenador, Moreno Martínez, me parece que se llama. Y él les decía, mira, te vamos a pagar un dinero, pero te vamos a depositar gran parte, o sea, te vamos a depositar 25 mil pesos y tiene que devolver la mayoría de los cuartos. Y te va a ganar un ochelito, pero por hacernos este favor. El tema es que Zacarías Bonat, pues, junto a esos atletas, fue cooptado por este señor. Lo duro es que el abogado del Estado, José Alberto Ortiz, dice lo siguiente, la verdad que eso fue un crimen lo que hicieron con esos atletas de la Federación de Pesas, atletas de alto rendimiento, poniéndolos transparentes con ellos, sin ser transparentes con ellos, diciéndoles simplemente, hazme este favor, te voy a poner en una nómina, te voy a depositar un dinero y tú me la devuelves para atrás. Y esa gente ni sabían a lo que se estaban prestando. Usted sabe muy bien que ni siquiera sabían a lo que se estaban prestando. Y usted, abogado del Estado, lo sabía. Concholet, ¿y usted no cree también que el Ministerio Público es un abusadorazo? Porque el Ministerio Público filtró todos esos expedientes acusatorios que no constituyen realmente, no constituían una condena. Y mencionan a personas como Zacarías Bonat. Y Zacarías Bonat, lo que ha aclarado muy bien es que, óyeme, el daño que me ha hecho que me mencionen en este expediente. Que me mencionen. Porque cuando tú publicas en un medio de comunicación en primera plana que Zacarías Bonat está implicado en el caso Coral, ¿qué es lo primero que uno piensa? Mierda, Zacarías Bonat, ¿cómo va a ser? Ese muchacho se metió en esa vaina. ¿Cómo? ¿Medallita de plata? ¿Ya? O sea, el descrédito que él se gana es automático. Y ustedes lo filtraron con fines estrictamente políticos. Porque el paso del tiempo nos ha demostrado que estas acusaciones contra el círculo danilista, independientemente de que hayan robado cuarto, yo no estoy diciendo esa vaina, tienen un matiz más político que judicial. Lo tienen. Y Zacarías Bonat es víctima mayoritariamente de eso, de esa instrumentalización que ustedes están haciendo, de la justicia. Cómo esa justicia mediática que ustedes manejan muy bien les ha hecho daño, daño a mucha gente. A mucha gente que se mencionó, no solamente en este expediente, sino en otros. A gente que no tenía la implicación que ustedes dimensionan en sus acusaciones. Y lo saben muy bien. Zacarías Bonat es parte de eso. Y además te voy a decir una cosa. Hacerle eso a un atleta de alto rendimiento, cuando usted sabe la vida de mierda y de miseria que viven los atletas que se dedican a esto, conchelo es un abuso. Es un abuso. Hay que saber manejarse. Yo voy a filtrar esto. Espérate, mira, Zacarías Bonat. Este muchacho viene de una extrema pobreza. Este muchacho, mira, es que tenía que devolver uno cuarto. Sí, se quedaba con cinco mil pesos. ¿Tú crees que justo inclusive tú di que acusarlo? ¿Acusarlo o no? Meterlo en el expediente. Es más, taponelo de testigo. Manejalo. Invítalo a beberse un cafecito para que te diga ahí en la procuraduría cómo era que funcionaba la trama. Cuídalo. No cuidaron a nuestro gran David Ortiz. Lo cuidaron aquí y lo cuidaron en Estados Unidos. Lo cuidaron. Pero es que lo de David Ortiz tiene otras dimensiones. Yo te hablo como... Más sospechosa, inclusive. Yo lo sé. Lo de Zacarías Bonat, Manu, es un abuso, loco. Pero por eso, por eso te digo, si protegieron a David Ortiz... Ah, sí, ya te entendí. Por la gloria que representa a David Ortiz. Este muchacho representa una gloria también. Copia con más mérito. Pero tres veces más mérito. ¿Tú sabes lo difícil que es ganar una medalla de plata en los Juegos Olímpicos? En el levantamiento de pesas. Viniendo de un país como este, que no invierte en su deportista para nada. Y que tú tienes que ser... Tú no tienes solamente que tener talento para ir a unos Olímpicos y quedar dentro de los medalleros. ¡No! No solamente puedes tener talento. Talento puedo tener yo y tú. Tú tienes que ser un fenómeno de la naturaleza para lograr eso, viniendo de un país como la República Dominicana que no invierte en sus atletas. Este muchacho seguramente mira a lo que... A lo que tenía que acceder. Ahorita le dan 5 mil pesos, o era, o menos de ahí. Que sí, que tenía que devolver la mayor parte. Algunos 5 o 6 mil pesos nomás de ahí. Tenía que hacerlo. Luego de eso nos regala una medalla de plata a la República Dominicana. Y mira cómo lo ensucian. ¿Qué responsabilidad tienen las autoridades? Responsabilidad tienen las autoridades que no le brindaron a ese muchacho, a ese fenómeno de la naturaleza. La oportunidad de, por lo menos, decir 5 mil pesos. ¿Tú estás loco? ¿Por 5 mil pesos? No, hombre, ¿no? ¿Me entiendes? Claro. Claro. O sea, a la gente así hay que cuidarla. ¿Tú sabes qué significa eso? Eso es falta de empatía. Es mentira que Miriam Germán, porque eso es en su gestión que ha ocurrido. Es mentira que Miriam Germán tenga sensibilidad social, coño. Yo no lo puedo aceptar. Esa no lo digas. ¿Qué sensibilidad social? ¿Pero tú quieres ver abuso más grande que ese que han cometido con ese muchacho? Es más, mírase el abuso más grande de todos los casos, de toda la vaina, de todo lo que están implicados. El abuso más grande es con este que han cometido. Porque José Ramón Peralta tiene con qué defenderse y con qué racase. Tiene lo cuarto. Y uno sabe que... Y uno tiene legítimas sospechas de corrupción de ese señor. Igual de Donald Guerrero. Uno tiene legítimas sospechas de eso. Pero de este muchacho, ustedes lo utilizan para hacer un caso mediático. Diablo, 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 qué maldito abuso. Y esa es la muestra de que a cualquiera de nosotros esta gente te hace un trompo, de la nada, te inventan una vaina y te jodiste y desacreditado. Ahorita sale uno ahí, mira que violaste a un muchachito en tales años. Fua, ya te jodiste y ya, y sale en el periódico para desacreditarte, para borrarte del medio. Mira lo que le hace a un atleta de alto rendimiento. Que ahorita viene alguien con la excusa, no, pero mira que es de origen haitiano y que él representa a República Dominicana, él es un español perfecto. No me jodan con esa maldita vaina. Ese es dominicano. Y es lo que yo digo. Ese representa a República Dominicana. y en dado caso merece 10 veces ciudadanía dominicana porque mira lo que le hacen los estamentos dominicanos. Lo abusan. Abusan de él. Abusan de él. Óyeme, ese es el abuso más grande que puede tener ese caso coral. Agarrar atletas de alto rendimiento y desacreditarlo. Y ahora el mismo José Alberto Ortiz, creo que se llama, el abogado del Estado, el fiscal, el abogado del Estado, ay, qué abuso cometieron con esos muchachos. Pero Zacarías Bonat dice en plena audiencia que lo que le ha hecho más daño es que lo mencionen. No, no, solamente eso. Mire, el fiscal, el abogado del Estado, lo que le ha hecho daño es lo que ustedes instrumentaron, lo que ustedes hicieron contra él, que lo mencionen. Su carrera ya se fue a la mierda por eso. Él mismo dice que ya nos rinde igual y el tiempo es maldito para un deportista de alto rendimiento. El tiempo lo es todo para ellos. Y más el que está en un proceso de suspensión también. Recordemos que en el 2022 se le detectó una sustancia prohibida y está cumpliendo una suspensión de cuatro años. Le quedan dos años creo todavía. Y sumado con este asunto es muy probable que no se reponga de esto. No, no se va a reponer de eso. Es muy difícil. Ojalá. Ojalá pueda tener un resurgir como un ave fénix. Pero lo dudo. Lo dudo porque es muy fuerte esto que está pasando. Él mismo lo ha reconocido. Entonces, por favor, por favor. Esa es la muestra más palmaria, señores, de que esta lucha contra la corrupción es una es una farsa una farsa total 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 y que nosotros los dominicanos hemos sido instrumentalizados por este gobierno. Se trató todo el tiempo de apear y entrarle solamente a la administración de Danilo Medina que se lo mereciera o sí que se lo mereciera pero es solamente ahí. Entonces, en ese spotlight ya no se vuelve algo no se vuelve un tema de judicial, no, no. Se vuelve algo totalmente instrumentalizador. Miriam Germán hizo exactamente lo mismo que el procurador general de la República o el fiscal del distrito que era Prín Pujals en el 86 cuando le entró a Jorge Blanco. ¿Te acuerdas? Con mérito o no, ¿eh? Con actos de corrupción o no, ese no es mi motivo pero ese no es el fin. Ahora, usted fue contra Jorge Blanco por una disposición expresa de Joaquín Balaguer de acabar con su carrera y desacreditar al PRDismo y de dividirlo y eso lo logró y se prestó para eso Prín Pujals pero aquí Miriam Germán también se ha prestado para eso. Peor aún porque dice que son independientes peor aún ajá entonces eso que ustedes le hicieron eso que pasó con Hugo Veras y con Jochi Gómez que se fueron para sus casas y ustedes dicen tranquilito no, eso no lo compartimos respetamos la decisión pero no la compartimos eso no es que si yo que dijo Wilson Camacho que parecía un Buda un Buda un monje budista Zen se bebió la pastilla men se bebió la pastilla del diablo ahora fueron un peredeísta esa jueza es ta 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 y está implicada en tal y tal y tal vaina y como le hicieron a una una que como de origen chino no recuerdo el nombre muy bonita ella inclusive le estaban endilgando una relación marital con un abogado que se yo cuanto para desacreditarla porque saben que ella no era una jueza afecta a ellos ahí se arrascaron la mentidura ah no ahí los respetamos porque son gente de porque son gente del equipo de nosotros las que están implicadas no podemos no 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 lo compartimos pero las acusaciones van a florecer no se yo cuando y después cuando no se un peledeísta mira no pudieron mandarlo para su casa hay una estadística interesante del insting diario sobre el tiempo que permanecieron en prisión todos los implicados en los casos de esos de ese vaina marítimo tengo que buscarlo bien aquí está mira ah lo tienes léelo por ahí muy interesante y será bueno ponerlo también en gráfico graficarlo por ejemplo tiempos que duraron en cárcel preventiva ex funcionarios Dan Alain 18 meses 7 días Juan Carlos Torres Rubirón Robiu Robiu 16 meses 24 días Luis Dicent 9 meses 20 días Francisco Pagán 9 meses 1 día Alexis Medina y Fernando Rosa 8 meses 21 días José Ramón Peralta 7 meses y 3 días Donald Guerrero 6 meses y 15 días a él le faltó Gonzalo Castillo sí Gonzalo Castillo duró poco pero duró poco eso duró menos menos que Peralta y menos que Don y entonces aquí viene Hugo Vera Jochi Gómez un mes un mes un mes no entiendes y duraron un mes el tiempo pasó rápido pasa rápido yo pensaba yo pensaba eso 3 semanas menos de un mes pues míralo ahí ahí está un mes entonces de qué ministerio público del diablo tú me hablas es más de qué justicia del diablo que tú me estás hablando porque eso quiere decir porque son jueces que hacen eso hay jueces que ceden ante esa presión y dicen espérate yo tengo que pagar la renta yo tengo que vivir y me van a hacer un trompo tengo que tengo que obedecer a esto o sea tampoco en la justicia tú puedes creer ni los mismos jueces porque mira la diferencia mira cuál es el baremo ojo que de acuerdo al sistema de justicia cosa con la que no estoy de acuerdo bueno pero de acuerdo con el sistema con la justicia Hugo y Jorge Gómez están en sus casas como se debería no pueden abstraerse del proceso no pueden irse fuera del país bueno como dice el código procesal penal ok ok que no estoy de acuerdo con eso pero diablo diablo Luis Masichel dicen eres de la lotería de este gobierno pero no es Hugo Vera pero no es Jochi Gómez es un tipo que de las bancas de lotería del tema de los banqueros de un grupo de los banqueros que llegó a la lotería ahí eso fue para que no me digan que si no porque que Luis Masichel dice no es del PRM no es PRM nada y además él no es popi él no es popi vamos a dejarnos de cosas ahora lo lamentable es esto señores como como va a terminar sacaría una gloria del deporte nacional terminar su carrera de esta forma y los responsables por ejemplo Cáceres ¿no? el imputado mayor en este caso el jefe del QC de Danilo Medina ¿cómo va a terminar? lo más probable es que termine su casa con la carrera destruida ¿tú crees? con mucho dinero Cáceres ¿tú dices? sí tranquilo pero Cáceres todavía no yo creo que todavía no lo han no han destituido como general imagínate tú eso va a pasar y todos van a quedar ahí con todo el dinero para disfrutar para asegurarle el futuro a sus nietos y todo y este deportista muy joven porque Cáceres es bastante joven todavía ya posiblemente no pueda recuperarse de esto es un abuso yo creo que yo creo que es que es una es el máximo la máxima representación de ello de cómo este tipo este tipo de casos que se tratan en lo mediático los daños colaterales joden precisamente reputaciones claro y tú no le puedes exigir vamos porque muchos algunos moralistas dicen no pero es que él incurrió una ilegalidad él debió decirle no mierda gigante para el que diga eso es un muchacho que viene de los sectores como viene ese muchacho maniqueo y abusador el que diga eso las necesidades que tenía que pasar y él mismo por su propia voluntad su poder de voluntad para mantener su carrera de atletismo y viene el entrenador le dice mira te voy a ayudar ahí con cinco mil tres mil pesos ahí fílmame aquí dale ahí que lo necesita cinco mil pesos mucho para él claro y lo está invirtiendo lo está invirtiendo para contribuir a una gloria una gloria que lo celebramos todos nosotros él está contribuyendo con su esfuerzo físico con el dinero que consigue para seguir sus entrenamientos para darnos una medalla de plata en las olimpiadas que repito repito para tú para un dominicano hacer eso no solamente tiene que tener talento tiene que ser repito un fenómeno de naturaleza que con todas las si debe tener una con todos los trabajos que pasan aquí y las carencias una marileide y paulino puedan y que ganarle a un austriaco a un alemán a un japonés tan rápido tan rápido como en 2021 tan pronto como en 2021 si usted retrocede hace tan solo tres añitos tiene una casa cayéndose marileide y paulino viviendo con cuchumil hermanos y su mamá ni siquiera tiene un televisor para poder verla competir esa es la realidad de nuestros atletas y por eso marileide y paulino tiene una actitud combativa que no le coge corte a nadie y yo eso lo celebro y quiero que siga así Luguelín también Luguelín también o sea mucha de esa gente no, no, no pero este es mi talento fui yo esto lo construí yo lo construí yo y eso tiene que pesar y es así lo construí yo eso tiene que pesar vamos, vamos vamos a hablar claro y la verdad que siento lamento muchísimo lo que le pasa a Zacarías Bonat lo lamento muchísimo que sea presa de estos abusadores del ministerio público y de este gobierno así es que le han pagado a ese muchacho le da la gloria coño lo felicitan ustedes todos ustedes todos fingidores de farsantes funcionarios felicitando a Zacarías Bonat por su medalla el ministro el ministro de deporte wow felicitándolo y ni siquiera lo protegen coño así porque era para que el ministro de deporte usara su influencia de verdad mire presidente no, no este muchacho o va a hablar procurador mire este muchacho no lo podemos meter ahí pero ese muchacho es una gloria y miren lo que pasó una víctima espérate no podemos en el periódico no se puede mencionar esa vaina espérate vamos a manejarlo esos son casos que hay que manejar que no se puede permitir no se puede porque óyeme lo que lo que te da lo que te da dolor porque tú espera acá pero al final del día le hace más daño a ellos le hace daño al sistema porque al final del día te expone las necesidades de ellos y desmotiva a Maracayo a esos muchachos que vienen creciendo ahí a esa finca que se viene desarrollando con todas esas precariedades porque si pasa si ellos saben que pasan ese tipo de cosas si saben que tienen que engancharse a militares y a policía porque no le porque si no se van a morir de hambre entonces qué motivación le queda al otro porque Creso creando sueños olímpicos que es un programa que financia que fondean la familia Bicini es para atletas y tiene su valor yo siento que no lo tiene pero es con atletas de alto rendimiento o sea para llegar al alto rendimiento ahí es que tú tienes que guamiarte la vaina entonces diablo tú sabes lo que es ser una atleta de alto rendimiento tú tienes que llevar una dieta una dieta estricta una disciplina tú no puedes tener esas preocupaciones que tenemos de que pagar la tarjeta de crédito no que tarjeta de crédito mucho de eso no no pero está bien pero que mi mamá pero es que no pueden estar pensando tampoco que mi mamá no tiene que comer exacto no pueden estar pensando de que diablo mi mamá no tiene que comer hoy mi hermanito se acotó con la barriga vacía diablo mi familia mira vamos a perder la casa y de donde de donde es que vienen todos esos atletas mayormente de alto rendimiento de la república dominicana todos esos fenómenos de naturaleza es de una de las provincias más pobres del país monteplata monteplata o sea tú te imaginas o sea las glorias que nosotros hemos estado dejando perder por eso por una indiferencia de las autoridades competentes una una de las más pobres y muchos de esos poblados de lo que ellos vienen son hasta de difícil acceso tú recuerdas tú y yo hicimos un trabajo una vez y nos transportamos en un sitio que era que yo me sorprendí que era casi estaba esa vaina está incomunicada y cuando llueve no hay no hay forma de cruzar porque por ahí pasa río y si querés esa vaina además del riesgo de llevarse la casita no puede que usas vehículo por ahí viven en lugares casi inhóspitos wow y así les pagan men no yo fui testigo yo recorrí el país muchas veces porque tuve que hacer algunos trabajos cuando en algunos eventos deportivos juveniles y quedé sorprendido por ese talento que yo encontraba y también un poco triste por muchos testimonios que tuve que escuchar de jóvenes adolescentes con un talento tremendo y que tenían que tomar la decisión de bueno o sigo con mi entrenamiento o me pongo a trabajar por eso porque mi mamá vive sola conmigo no da lo que lleva a la casa y ahí ahí lo perdemos ahí lo perdemos es así así lamentablemente la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y compartir recuerda que estamos en el canal 503 de Win TV o para el Gran Santo Domingo Siembra TV de 1 a 2 de la tarde de 8 a 9 de la noche la retransmisión y también nos ven en los principales canales de cable del Cibao Central por el canal lústica a fel